La gran importancia de esta película tiene que ver con lo que, así como el término Matrix, recién conversábamos que quedó impuesto como una palabra del inconsciente colectivo para hablar quienes realmente nos controlan desde la sombra, o si esta realidad no es más que un sueño alegórico y que la identidad de cada uno de nosotros pareciera ser parte de un personaje construido desde afuera, es lo que hace esta película interesante. Y como hemos hablado con Ernesto anteriormente, la ciencia ficción es capaz de hablar en un lenguaje, no de caricatura, pero en realidad es que son muy difíciles de explicar o que en ciertas épocas no corresponde hablar de manera tan abierta. Y Matrix abrió ese camino sin lugar a dudas. Sí, lo hizo el año 1999, que parecen ya siglos atrás, y lo que hizo justamente como dice el maestro es que abrió el camino, puso en evidencia algo que ya no sonaba y que parecía el espíritu y los tiempos, pero no sabíamos darle forma. En ese tiempo, cuando las tecnologías estaban estallando, cuando la internet estaba siendo parte de nuestras vidas, yo sé que ustedes son personas nativos digitales, querido Michael, pero hay personas como nosotros. Vaya ni tanto Ernesto, yo estoy más cercano para allá. ¿Máquina de escribir? Yo empecé a escribir en máquina de escribir, o sea, para mí esto es viaje a la estrella, yo me siento el capitán Kirk cada vez, o sea, siento, al fin estoy viviendo más o menos un sueño que soñé siendo un niño, aspirando a un futuro de ciencia ficción. Entonces lo que hizo esta película fue, de alguna manera, decirnos, ¿sabes qué? Estás viviendo ese futuro. Y en el fondo somos una especie de carga, somos baterías para que el mundo funcione. Había muchas metáforas muy buenas en la película, que marcaron un antes y un después, y yo creo que ese paradigma fue vital para que esta película se instalara como un clásico instantáneo. Ernesto, en la película 1, cuando Morfeo le explica un poco todo esto a Neo, yo anoté un texto que me parece que grafica un poco lo que nosotros también estamos viviendo. De hecho, le dice, comillas, naciste cautivo en una prisión que no puedes tocar, ver ni oler. La mayoría no está listo para desconectarse, se está dependiendo del sistema, tanto que incluso se defenderá. De alguna forma, uno agarra esa frase en 1999, yo voy a partir de la base y acá lo voy a decir, que ayer es primera vez que veo Matrix 1. Ya, pero vio en la que importa, digamos. Y la vi justamente para poder entender y no dar tanto jugo acá. Me parece que esa frase uno la escuchaba en 1999 y efectivamente era ciencia ficción. Era algo que uno decía, oye, ¿cómo voy a estar en una cárcel? Si soy libre, puedo escoger. Yo escojo si voy para acá, soy libre de decir dónde quiero hacer, cómo me quiero vestir, etc. Uno lo ve hoy día, en el año 2021, a puertas del 2022, y te das cuenta que esa frase es la pura realidad. Que en el fondo uno cree que puede escoger, que es libre de escoger. Y agarro otra frase, que es Matrix 2, que dice, ah, ¿dónde la tengo? La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no tienen poder. Cuando uno escucha eso, se da cuenta que es lo que estamos viviendo hoy día. Que en realidad yo creo, me hace la ilusión de que yo puedo escoger mi vida, pero en el fondo no la estoy escogiendo. En el fondo todos hoy día estamos consumiendo la pastillita azul, queriendo o no queriendo, porque es la única forma de poder surgir y avanzar en este sistema. Claro, a ver, vamos un poco hablando de la importancia de la primera película que se traspasa acá, Ernesto. Claro, claramente hace alusión a mucho simbolismo, por ejemplo, Morfeus, ¿cierto? Que es quien lleva Kenurrips, es para el dios del sueño, eso es Morfeo, el dios de los sueños. La nave en la que andan es Naucodonosor, que tiene que ver por el pasaje bíblico del Antiguo Testamento respecto a las profecías que hace José sobre este rey. Cosas así, Neo es el nuevo hombre. Y quizás algo que la gente no sabe, los textos que inspiraron el guión de Matrix 1 son unos textos védicos de la India aproximadamente del... No me quiero condenar, pero es al chancho, es como 10.000 a.C., que se llaman Upanishads. De hecho, en la gran pelea final con el agente Smith, que representa como un programa que se revela de vigilancia porque te quiere traer vida propia, lo que se escucha de fondo es un mantra, un canto muy conocido que se llama Asatoma Satgamaya, que habla sobre el que despierta, aquel que es capaz de liberarse de las cadenas, que todo ser humano nace con la idea de confundir lo que percibe con la realidad última, desconociendo en aspectos divinos que existe una realidad que trasciende la experiencia humana y que uno puede despertar eso. Y estamos hablando de la gente autorealizada, budas, cosas así. Pero te das cuenta que incluso ahí no hay una elección propia? Porque yo oí la película y decía, a ver, Neo no decidió despertar, no decidió liberarse. Tenía la inquietud, digamos. Tenía la inquietud, pero a él lo buscaron para liberarse. Lo que pasa es que... En el fondo, incluso bajo la regla de estar como en esta nave con este mentor morfeo, tú tampoco eres tan libre, porque también seguís la lógica que te imponen ahí. Es que es la clave narrativa que en ese tiempo las hermanas Wachowski aplicaron también, que es lo que se llama en Campbell, el estudio de los mitos, el viaje del héroe. El héroe, cuando se involucra en una acción heroica, siempre se resiste. Dice, yo no soy el elegido. Es como Luke Skywalker, es como Frodo en El Anillo, es como Paul Atreides en Duna. Dicen, yo no puedo hacer esa misión, pero yo no soy el chosen one. De hecho, the one, the chosen one, es otro mantra, tipo de mantra que se escucha en estas estructuras narrativas. Pero al final sí lo son y forman eso con la duda siempre. Entonces eso es lo exquisito de Neon y especialmente en la primera película y lo que se establece ahí, que él tiene dudas. Él dice, yo no soy el elegido. Es la duda permanente de yo no soy capaz, no soy el ungido. La inseguridad es más constante. Y que es tan humano y lo hace tan accesible a todos los que estamos viendo. Esa primera experiencia, esa película que la vimos cuando yo era un joven, un joven treintañero allá por los noventa. Qué joya, qué joya, Dios mío. Función Cinejovitz de huérfano. Exacto, por supuesto. Y donde no le avisaron a nadie, como que fue sin publicidad. Fue un experimento que hicieron. Cuando lanzaron Matrix 1 acá. Estábamos viéndolo nosotros un sábado en la mañana. Exacto. Y salimos y dijimos, espérate, ¿por qué estamos viendo esto y no sabíamos que existía esta película? Estaba Francisco Ortega también. Y claro, ahí se inició una revolución que partió con nosotros, digamos, empezando a escribir ensayos, conversándole entre nosotros, colocándole, plasmándole a los distintos medios en los que trabajábamos. Y ya era inevitable el fenómeno que se vino después. Nos voló la cabeza. Con todo esto, claro, te volaba la cabeza. Porque es que, ¿sabés qué es lo que pasa? La inquietud que hablábamos que tenía en Neo, yo creo que es una inquietud que todos la tienen. Que es más sencilla. Que no es que hay máquinas o extraterrestres controlándonos, pero sí que parece... Pues no lo descartemos. No lo descartemos. A esta altura no descartaría nada. Ok, no lo descartemos, pero pareciera que sí toca como en una parte religiosa en donde parece que hay algo más que lo que conozco. Parece que hay algo detrás que está sosteniendo de una manera mágica, prodigiosa, todo lo que yo llamo realidad y vida, pero puede que no sea así. Philip Kaddick, una vez más, tiene mucho que opinar al respecto, digamos. Sí, Phil Kaddick. Phil Kaddick es un escritor que hemos mencionado cada vez que hemos hablado. Algún día deberíamos hacer un especial de Phil Kaddick, porque en el fondo... Todas las películas que se han hecho, no sé qué. A mí se va a empezar a verla al tiro. Entre Stephen King y Phil Kaddick, que tiene más... Ya hicieron la cultura occidental en la que vivimos, ellos dos, estos dos norteamericanos. Y Phil Kaddick, como ya lo hemos dicho, el Julio Verne de nuestros tiempos. Julio Verne en el siglo XIX anticipó el siglo XX. Phil Kaddick en el siglo XX está anticipando el siglo XXI. Y toda esta especie de idea de que la realidad es una simulación. De que en el fondo la realidad que aparentemente vivimos tiene fisuras que podemos ver y experimentar. Y estar más allá de eso. Y es muy místico. Lo que tú dices, Phil Kaddick es súper religioso, es súper místico. Y que se vincula muchísimo al universo de Matrix establecida por las hermanas Wachowski. Wachowski me parece alucinante. Sí, sin duda. Yo ayer veía la película y, por ejemplo, trataba de ponerme en los zapatos de la persona que lo vio en 1999. La escena cuando a Neo, por ejemplo, para investigarlo... Esto no es spoiler, porque ya todo el mundo la vio menos yo. Cuando le ponen por el ombligo esta especie de bicho, uno dice... Oye, no, es que eso es imposible, eso es ciencia ficción. Hoy en día yo decía, a ver, hoy día el 2021 ese bicho no me lo ponen por el ombligo, pero es básicamente esto. Este bicho que me está siguiendo todo mi paso. O veía en las noticias de Mega un reportaje de que justamente se estaba estudiando de que este carnet de sanidad, el código QR, en lugar de mostrarlo a través del celular, poder insertar un chip con conocimiento de las personas, ¿cierto? Para tú poner la mano o el brazo y pasar, listo, tienes las vacunas al día, puedes seguir avanzando. Claro, de hecho... Eso hoy día es una realidad mucho más cercana de lo que uno cree. Y el 99 uno decía, no, es que eso es imposible, claro. Hoy día no es un bicho por el ombligo, pero sí es algo que nosotros estamos aceptando poco a poco, entonces vivimos en la matriz. Ya, es que eso es muy interesante, porque mira, ¿en qué podemos llegar a un concilio? Es que sí somos como máquinas biológicas y que somos programables, nos pueden meter un virus. Súper programable. No hablando del COVID, sino ideas, un inception. Nos pueden meter ideas dentro de nosotros y cambiar nuestra forma de parecer o de ver el mundo. La burbuja informativa de las redes sociales que hemos hablado tantas veces. Por ejemplo, entonces... O de los medios. Entonces, es verdad, o de los medios. Exactamente, desde la censura, desde que están inclinadas la balanza, digamos, para cierta ideología, lo que ciertos gobiernos, digamos, quieren silenciar ciertas imágenes y darle más valor a otras, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sí somos como máquinas que parecieron que estos virus informáticos, o en este caso comunicacionales, sí ingresan a nuestra existencia y comenzamos a traducir la realidad conforme a lo que sabemos, creemos, y en base a nuestra experiencia, que suele ser muy pobre, en relación a todas las posibilidades de gama que uno podría llegar a experimentar. Entonces, sí, digamos, estamos en una cárcel mediática, sin lugar a dudas. Hay una tiranía internautica hoy en día. No, y básicamente cuando hablaban de esa elección, de que la ilusión de la elección, que en el fondo es una temática muy fuerte, especialmente en las películas de Occidente, eso del libre albedrío versus tener el deber ser. En verdad, nosotros vivimos acá en Chile, especialmente en un sistema donde a veces no podemos elegir. Es todo como, por ejemplo, la AFP, yo no puedo elegir una AFP pública o una privada, solo puedo elegir entre un determinado tipo de gama de empresas que son... Claro, menos que el servicio militar ya lo... Exacto. Porque nosotros no podíamos elegir, teníamos que ir con un dedo cortado. No, pero en mi boca tampoco. Por ejemplo, a mí me salvó que yo era hijo de una madre soltera, ¿cachai? Y que en el fondo... Pero hay personas que no podemos elegir. Pero lo importante de eso es que estas películas nos ponen enfrente de que en realidad es que estamos viviendo día a día y que son muy patentes. O sea, no es que estemos hablando de nubes, estamos hablando de esto. Exacto. De lo que vivimos y de lo que intuimos que hay más allá. Sea religiosa, mística, de alguna manera, algo meta real. Y eso me parece artístico, intuitivo y profundamente espiritual. Hay algo bonito que plantea esta cuarta película que dice... Porque todo esto parece que tiene que ver con la mente, ¿no? Que ustedes dos ya vieron la cuarta película, quiero decirle al público. Que es cómo percibimos la realidad, cómo nos llega la información. Pero al final, en la cuarta parte hay una frase que dicen... Todo esto, finalmente, y aquí caemos casi en Monster Inc. Tiene que ver con lo que tú sientes. Todo lo que yo piensa, en realidad, para que otro lo aproveche o para ti mismo, es lo que sientes. Al final, el resumen de tu vida no es cuántos libros te leíste o cuáles. Es qué sentiste. Ya está lo bonito de la cuarta película. Es finalmente lo que nos define. No es la información que abarcamos en nuestra vida, sino cuánto sentimos y con qué intensidad. Es súper interesante eso.